1999. Me la muere. ¡Oh! ¡Es el Jason nuevo! ¡Oh! ¡No! ¡De nuevo tengo poder! ¡De nuevo tengo poder! Lleva a hombreras. Vamos a matar a Jason. ¡Vamos a matar a Jason, chicos! ¡Necesitamos matar a este Jason! ¡Momo! Jason no lo sabe, pero ya está muerto. ¡Momo! 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 Se va por ahí. ¡Nenas! ¡Dónde estás, mamá! ¡Dónde estás, mamá! ¡Mamá, estás aquí! ¡No! ¡Me hablas! ¡Dónde está mi mamá! ¡Mamá! ¡No, no la veo! ¡No la veo! ¡Está aquí! ¡Está aquí mi mamá! ¡No, no! ¡Está aquí, no está aquí! Te chivas a tu mamá. ¡Está aquí mi mamá! ¡Vamoooos! ¡Ya va a estar esto! ¡Ya va a estar esto, tío! ¿Quieres poner tiro al puto papel? ¿Quieres lo que tengo que matar a la gente? ¡No, no, no! ¡Te voy a arrancar los putos dientes, tío! ¡Porque yo no tengo! ¿Qué dices? ¡Mamá! 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 ¡Senseguisa bailable! ¡Mamá, a mí me gustaba mucho bailar en la fiesta de la comunión! ¡Y la Margarit! ¡La Margarit! ¡Margarita! ¡Le llamaban la muy puta, tío! ¡Le llamaban la más guarra de la clase, tío! ¡Ehh! ¡Rap-Tay! ¡Pero me dijeron no, tío! ¡Y me dejó plantado en el baile de confirmación! ¡De la del instituto de la que sale! ¡Esto es la casa da igual! ¡Sí, tío! ¡Te dejó plantado, Margarit! ¡Margarit me dejó plantado, tío! ¡Porque me dijo que era muy feo, tío! Pero no querías bailar con... No lo que quería era follármela, pero no lo sabía, tío. Le metí Murundanga en la bebida, pero no funcionó, tío. Porque resulta que era diabética. ¡Y la bebida venía con... ¡Con azúcar! ¡No! ¡No! ¡Sarandonga! 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 ¡A ver, este asesino, te dijo Pocholo que las drogas hay pocas y somos muchos! A ver, a ver... ¡Esta gente va a caer en el caldezo de Jesucristo satánico! ¿Os imagináis un asesino... este asesino versus el asesino Pocholo? ¿Qué pasaría? No hay nadie que me pueda hacer... ¿Por qué gana Pocholo? ¿Tú sabes lo que va a ganar? Mi polla en tu paladar y te voy a romper los dientes y me lo voy a quedar yo, tío. ¿Por qué? Porque no tengo derecho, Manola. Es que no me escuchas, Manola, cabeza bola. ¿Dónde va este co... Pero ¿dónde va este, tío? ¿Dónde va este, tío? ¿Dónde va a tener hijo de puta? ¡Me cago en la puta! ¿Qué te crees que no te he visto? ¡Pero que soy hombre privilegiada, mamá! ¡No, no! Mírame, mamá. Soy tu hijo preferido. Soy tu hijo preferido. Eres un hijo de puta. Hoy vengo excitao porque hace 77 años que no mojo, chulo. Le quiero follarme a la Margarit, tío. ¡Pol, Pol! ¿En serio habéis entrado en la casa y no habéis cerrado las puertas? Margarita, Rita, Rita, te follaré y te dejaré con una tirita. Margarita, Rita, Rita, te voy a follar. Hola. ¿Qué hace aquí, tío? ¿Qué hace aquí? ¿Quién está a lo mío? ¿Tu prima la coja? Manola. ¿Hijo de la gran puta? Ah, vale, nada, nada. No, mi prima no la insultes, ¿vale? Mi prima se llama Margarito. Vale, y no te pases con mi prima, tío. Porque como te pases con mi prima, te voy a arrancar las uñas una a una. Y las meteré en el caldero de mi mamá. Y haremos una sopa y un caldo de Navidad. A lo que probablemente es Navidad. Y cojones puta, cíntrate, ¿qué me está pasando hoy? Se ha tomado de rogas, eh. Tengo miedo, ¿sabéis? Yo soy normal, tío, también. ¿Quién está intentando arreglar el teléfono? Oh, no era el teléfono, era un coche. Manola, ven. Manola, ven al lado. Casa al lado, Manola. Hazme caso. Tío, hombre, para que me mate. Hazme caso. No estoy centrado. Hazme caso, por tanto, ven para acá. No sé qué me pasa, mamá. Mamá, mamá, has preparado el calcín. Manola, a la casa. Tengo dos, mamá. Necesito a mi lista. Hazme caso. Que ya voy, cabezón. Dios, qué estrés. Mamá, mamá, mira eso. Mira qué es eso, es un tronco, tío. Se lo meteré por el culo a Margarit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la voy a follar. ¿Dónde está? ¿Pero qué es Margarit? Margarit, es la chica que me dejó plantao. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, te voy a follar a ti también. ¿Inspecciona esa casa que te he dicho, Manola? Pero, a ver. ¡No! ¡No soy yo, por favor! ¡Es Margarit! ¡Margarit! ¡Ven aquí! ¡Hija de la gran reputisima madre que te recontra a mi parió! ¡Margarit! Estoy aquí. La que te queda. Hazme caso. Margarita, Margarita, te voy a meter la polla y luego te regalaré una tirita. Pero déjame, déjame. Que yo no quiero nada contigo, que tú eres tan muy feo. No me jodas, Corbin. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¡Mama! ¿Has escuchado lo que me ha dicho esta perra inmunda insignificante? Que está muy feo, que está muy feo. No me jodas que Manola, no tengo eso. Pero no te has enterado, tío. Es que no te enteras, tío. Es que te voy a matar. Déjame. No te has enterado en lo que te he dicho. Pero es que también te he enterado eso. Mierda, me he jugueado, no me puedo mover. ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ah, mentira, mentira! ¡Me he jugueado, tío! ¡Te lo juro, no me puedo mover! Eso, por eso te dije vete ahí. No me puedo mover, tío. ¿Qué está pasando? Anolín. ¡Mentiroso! Me he dado con la batería. ¡Mentiroso! ¡Hijo de puta! Te voy a quitar esa falda verde que llevas. ¿Quién es que is? Me he tirado el culo, tío. Sí, sí tengo que is. ¡Margaret Thatcher está aquí! ¡Uff! Da igual, si nos falta todavía la gasolina y todo. O sea, da igual que tengas que ir que no. ¿Estoy muerto? ¡No! ¿Por qué? No sé, porque está por aquí. Cuando Jason llama a tu puerta es que no viene a borsar, tío. No viene a borsar. ¡Hostia, se está atrando a la mía! ¿Ah, sí, tío? ¿Te crees que un cepo insignificante va a poder parar mis huevos que son más grandes que un camión? ¡Que me los dio mi mamá en concepción de los espermatozoides de mi padre! ¡Que bailó con el primo de Jesucristo en el quincuagésimo cielo, tío! ¡Con los ángeles, los arcángeles que vivieron en el apocalipsis! ¿Habéis llamado a Tomy Cipote? ¿Tú, tú, cipote? No. Tomy Jarrones. ¿Tú, cipote? ¿Tú, cipote? ¿Tú, cipote? ¿Tú, cipote? ¿Tú, cipote? ¿Tú, cipote, tío? ¿Tú, cipote? Voy a cortar el cipote y voy a hacer un caldo, tío. Voy a hacer caldo de cipote. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer caldo de cipote? Porque puedo y porque quiero. ¿Y por qué sabes quién soy? Ven, Manu. El dueño de este bosque. Y construyeron las casas aquí. Sin el permiso de mi progenitora madre, ni de mi progenitor hijo de la gran puta padre. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Ah, sí? ¡No! ¡Me mata! ¡Ayúdame! Me ha matado, tío. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una puta! Negrito, negrito, suavecito. No hay nada dentro, ¿no? No, tío. Podrías ayudarme, ¿no? Oye, ayudarle, por favor, hacedme caso. ¡Hostia! Pero si estamos intentándolo. Sí, sí, vamos. Lo he intentado y estamos. En la otra esquina. ¿Habéis llamado a Tomy o no? No, de acá no. No, en serio. ¿He pisado una mierda? No, era un héroe. En serio. No, tío. ¡No! A ver, ¿dónde te crees que vas tú, chaval? A ver, ven pa' aquí. No me voy a ningún lado. ¡Ven pa' aquí! ¡Porque tú sí te eres margarit! ¡Tú eres margarit! Y te voy a poner... Vamos a las de arriba. Y te voy a poner el coño. ¿Pas de arriba estás miradas? ¿Por qué te subes el coche y no tienes la llave, Manola? Yo qué sé, tío. Déjame. ¡Viva la obesidad! ¡Viva lo! Mira, margarit, has engordado 37 kilos. Tío, estás más gorda que un puto manatí. Te voy a usar de albóndiga. Te voy a congelar y te voy a comer dentro de 37 años. ¡Que no! Que no lo hemos encontrado. Llamadle, por favor. Llamadle, llamadle, sí. Están en manicomio. Otra víctima. Ha puesto tres, ha puesto cuatro y ha puesto cinco. Margarit. Te voy a coger y te la voy a encarar. Si no vais a por Manola, lo va a matar y ya nos va a matar a todos. No, por uno. ¿Qué? Que tiene especial Manola. Joder, que tenéis que juntaros. Si no, nos va a matar a todos. Si no os juntáis. No estamos juntos, nosotros estamos juntos, el que está separado es Manola. Manola, te mide al pelo porque vas a morir. Hacenme caso. Manola. Manola está muerto. Ya, pero es que… Manola. ¿Dónde está la putz? No puedo hacer la muerte que me enseñó el pelo de mi madre, chico. Tengo. No puedo. Vale, vale, mátame. Ya está, se acabó. Sí, 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 no, no. Vale. ¡Me ha cagao! Sí, 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 no, no, no. ¿Pero qué haces? ¿What? Vete para casa al lado. Si se me escapa la perra, no tengo nada mejor que atarla, tío. Te voy a atar. Te voy a atar. Te voy a atar. Yo os avisé que lo mejor era ir a con Manola. Os lo dije. Que era por una razón. Ah, sí, porque tiene las llaves, ¿a que sí? ¿Cuál? ¿A que tiene las llaves? ¡Me cago en tu puta vida! ¡Solo escurridista! Corre, corre. Yo también te quiero. Me vas a querer, ya verás, ya lo que me vas a querer. Cuando te coloques los huevos en las cuencas de los ojos que te voy a sacar. Que yo te puedo hacer feliz. ¿Sí? ¿Vamos a ser feliz? ¿Vamos a ser feliz? ¿Feliz de los cuatro? Sí. No. Te voy a arrancar los dientes y se los voy a ofrecer a mismísimo Satanás. Lucifer será un collar con ellos. ¿Pero por qué mis dientes, tío? Que me ha costado mucho dinero. ¿Qué dinero ni qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿Dónde estás? O te podéis llamar a Tommy Jarvis, tío. Estamos en ello. Ya, tío. Pero yo estoy muerto ya. Jesús, yo no... Jesús, sí. ¡Eh! A estos chavales me llamaban el esquivador. Está muertísimo, eh. ¡Ah! ¡Que era el otro coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! No os preocupéis. No se va a escapar nadie de mi bosque. Solo es para que la cosa esté un poquito más equilibrada. ¡Corre, Ascot! Sí, sí. Ascot. ¡Corre! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Corre todo lo que quieras! ¡Ah! Ya, que ya tenéis el coche. Pero... Pero se están pegando en el coche. Tranquilo. Bueno, ya. ¡Vengan! No, pero a lo mejor es que encima me roban el que yo he hecho. Bueno, 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 bueno. Sí, sí. Pero ven, hijo de puta. No, el que yo he hecho también. O sea, el que hemos hecho... Vale, vale. No, no, pero... ¡Madre mía! Te mata, te mata. No se han tarao y vengan. Sí, claro. Súbete al coche. Y vete a buscarles. ¡Corre todo lo que quieras! Y llamad a Tommy Harvys, que os ayudaré a escapar, os lo prometo. No vas a poder huir de mí, porque te voy a follar y cantaré dos remí. Es el que tiene la antena, ¿no? El Tommy Yardy, ¿no? Mi polla con Macarena. Sí. Llamas, ¿no? Tú. Ya viene. Ya, atento, atento. Yo no puedo correr ni nada. Esto lo rompo porque me salen los cojones. ¡No! ¿Pero por qué? Si nadie estaba... Nadie no... ¡Ah, sí! ¡Holo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo, dice! ¡Holo, shit! ¡Holo, shit! ¡Holo, shit! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Escapó, escapó! ¡Dale! ¡Dale su puta vida, que se me van estos su puta vida! ¡Izquierda! ¡No, no, 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 no! Puta... ¿El fusil no tiene alguien? ¡Aquí, aquí! ¡Eh, eh! ¡Venga, sube! Vale. Espera, que viene, que viene, que viene. ¡No! ¡Tú dispáralo, Rampi! ¡Rampi, tú dispárale, Rampi! ¡Rampi, ¿dónde estás? ¡Rampi, ¿dónde estás? ¡Pero estoy aquí! ¡No tengo estamina! ¡Está delante, está delante! ¡Está delante, está delante! ¡No te subáis! ¡Tú primero dispárale! ¡Y Dante! ¡Está llamando a Harvish! ¡Jajaja! ¡Puerrito jersey, Manolo! ¡A ver, Rampi! ¡Bájate, dispárale y sube! ¡Vete a cagar! ¡Jajaja! ¡No, pero estoy cagón! ¡No! ¡La cagaste, la cagaste! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos, jersey de colorines! ¡Tú puedes! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estoy cantando? La canción que mi madre me cantaba cuando me iba a dormir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vais a ir a dormir todos. ¿Ves dónde estábamos antes, Dante? ¡Uuuh! 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 No hay salida para acá. Cuando me vuelvas a decir que yo maté a mi madre, te voy a coger y te voy a colgar de un pino. Te voy a tener ahí durante 367 días. ¿Qué es lo mismo? Aquí no hay pinos. Aquí no hay pinos. Aquí no hay pinos. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Danti! ¡Hola! ¡Eh! ¡Derecha, derecha! ¡Uuuh! ¡Se va, se va! ¡Ira a buscar a Dante! ¡Los cojones! ¡Se me escapan todos, tío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está ahí, Dante! ¡Está ahí, Dante! ¡Está ahí, Dante! ¡Está ahí, Dante! ¡Danti, Dante! ¡Danti, Dante! Podéis haber escapado ya. No, eres tonto. No, no, no. Ahí está, ahí está. ¡Danti, Dante! ¡A tu meígalo! ¡A tu meígalo! ¡Danti, tan! ¡Puto asco! ¡Qué otro lajo! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Jajaja! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, 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 pi, pi! ¡Nada! ¡Pi, pi! ¡Era un coche feo! ¡Vaya, Manola! ¡Qué bien conduces! Me gusta. Me encantan las mujeres con los colorines. Ahora… Creo que… ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Bien! Pero… ¡Bien! Esa izquierda no, la otra izquierda. ¡Bien hecho! Vale, que estáis en la ruina… ¡Oh, no! ¡Sabía! ¡Arrancho! ¡Arrancho! ¡Arrancho, tío! 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 ¡Soy el puto mejor asesino del instituto! ¡Corre, Manola, corre! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar, Manola! ¡Van a morir! ¡No! ¡No! ¡No salgas! ¡Falta a morir! ¡Arrancho, tío! ¡No, tío! ¡Se ha equivocado, se ha equivocado! ¡Se ha equivocado, se ha equivocado! ¡Izquierda! Y se escapan. ¡Noooo! ¡No! ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Mira, con objetos. Ya está, ya está. Y soy tu Villarvis ahora. Bueno. Por favor, quiero ver esto. Quiero ver esto. Por lo menos me he quedado ya encima, tío. Me he quedado solo. ¡Hola! 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 Soy Tommy Jarvis ahora. ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¡Te quedan seis minutos! ¡Te quedan seis minutos! ¿Para qué ha venido Tommy Jarvis? Se ha despertado ahora. Puede ser épico. Puede ser épico. Te quedan seis minutos. ¿Para qué vienes Tommy ahora? ¿Para qué cojones vienes ahora? ¿Para darle a Diana con la escopeta? ¿Y morir? ¿Para qué? Sí. Un poco tarde, ¿eh? Oliendo el campo. No dar ninguna pista. Ninguna. Porque se puede... Dilete. Eso sí. No digáis nada, ¿eh? El Jason Colombreras. Hay un solo problema, Corbu. Ya nos fuimos con las dos llaves. O sea, Manuela tenía una y yo tenía la otra. Y el fusible lo tenía yo y se ha perdido también. ¡Oh! ¡Ay! ¿Sabes lo que significa esto, no? O sea, lo tienes... Sí. Tendrás que matarlo. Tendrás que, claro... Ahora lo significa esto, ¿no? Vale. Tendrás que coger el jersey, quitarle la máscara... ¡Que me cago esto! Tendrás que coger el jersey, quitarle la máscara... y darle con un mochite. De verdad, esta guapa la casa, ¿eh? Muy guapo, todo caso. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el cajón? Espera, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto? Cuatro minutos Cuatro Esté perdidísimo, tío Y él está desesperadísimo Él no sabe dónde estás No tiene ni idea Si me meto en un armario no me encuentro, pero paso Que es muy aburrido Bueno, ahora lo que tienes que hacer es meterte en un armario y decir ¡Uy! ¡Una llamada! ¡Epic troll! ¡Epic troll! ¡Master troll! ¡Epic troll! ¡Super troll! ¡Super troll! Estoy acojonadísimo, te lo digo Solo en el puto bosque, tío Tengo que sea Tommy Harvitz Que sea San Patricio Bendito Puto es Jason Huérfano El que está acojonado es Jason Que no ha matado a ni Peter Es un Jason Huérfano ¡Ha matado a mí! Bueno, Peter Peter Corvus murió Peter Corvus Peter Corvus Míralo Muy mala decisión Muy mala decisión Malísima Es igual Creo que no te mata Que si me mata, joder De este cuchillini ¡Oh, corre! ¡Pero bueno, tío! ¡Oh! Toma Ahí hay un bate Tío, ¿qué pasao? ¿Qué pasao, tío? ¿Has caído? ¿Has caído? ¡Oh, güera! ¿Has caído, tío? ¿Has caído? Ya no sabes dónde estás No, es que no No, que no Acabo de poder dar ventanas nuevas Me cago en tú a tu raza Ahora las arreglas Ponle Ponle un cepo ¿Qué cepo? ¿De dónde? ¿Quedan dos minutos? Me quedan dos minutos Entonces, Harviss No te puedes nervioso Tranquilo, chico Ah, es cuando Jason se puede nervioso ¡No, por favor! ¡Pero entra! ¡Pero mira como entra! ¡No me vado, no me vado! ¡Ahí, adentro! ¿Dónde? El bate, eh. No, 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 no. El chocolate. El chocolate. El bate, el bate, el chocolate. ¡Te he cogido, te he cogido, te he cogido! ¡Te he cogido, te he cogido! ¡Te he cogido, te he cogido! ¡Uy! ¿No estás aquí? ¿Dónde estás, tío? ¡Cuidado que esta pared la rompe! Jason la ha tomado con un armario. ¡Uno! ¡Corre! Hazle el lío, empieza a entrar y salís por la misma ventana No, porque se va a romper Se va a romper Se va a matar Le queda un minuto No, lo va a coger Tommy, tenía un bate ¡Cállate que estoy muy nervioso! ¡Bate! ¿Dónde está el bate? ¡Moriste! No, no está muerto, ¿no? ¡No! Tiene un agujero en la pared ¡Moriste! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es el alto que lo ha chivao! ¡Uy! Me va a dar algo, eh Me da un pato todos, te lo digo Por ahí no ¿Cómo que por ahí no? Por ahí no, que hay un puto cepo Tírate por la ventana, tírate por la ventana ¡Tírate por la ventana! ¡Que me dejáis! Sobrevive, eso lo vive, ya verás ¡Oh, oh, oh! ¡Va a tener cuchillos! ¡No, lo han tirado! ¡Alberto Murroni! ¡19! ¡18! ¡Me va a pillar! ¡No! 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 ¡Hijo de pie! Se van a escapar todos, pero no sabéis la satisfacción que es matar al mismo cerdito del jefe ¡Jajaja! 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 ¡Mama! ¡Has sobrevivido! ¡Te traigo! ¡You survive! ¡You survive! ¡No, no, no! ¡Nada de survive! ¡Nada! ¡Hala, ha sobrevivido! ¡Wow! ¡icus ar incendio! ¡Cancón! ¡Gracias! ¡Yay... ¡ formats! ¡Nein-¡M McKenna! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el siguiente ícha! ¡Nos vemos!